¡Hola! Mi nombre es Sammy, un santacruzano más, igual que tú, y hoy te vengo a hablar del patrimonio. Pero antes, ¿tú sabes qué es el patrimonio? El patrimonio cultural es la herencia que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que vamos a transmitir a las generaciones futuras, la cual refuerza el sentido de comunidad y de identidad propia. El patrimonio cultural considera monumentos y colecciones de objetos, como también tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo. Y también saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. El patrimonio cultural podemos dividirlo en dos. El cultural inmaterial, que está formado por lenguas, rituales, la música, la danza, la medicina tradicional. Y el patrimonio cultural material, que no sé cuál es. ¡Permis! ¡Mentira! Así sé. El patrimonio cultural material es aquel que se puede sentir por el tacto y que se puede observar. Por ejemplo, pinturas, edificaciones coloniales, iglesias y tantas otras cosas. ¿Se te ocurre alguna? Por ahí, por el 1700, el párroco Manuel Herrera edificó un templo provisorio. Cien años después se instaló el que conocemos actualmente, que se cayó en 1928 tras un terremoto y que el padre de la barca, junto con su hermano que era arquitecto, lo reconstruyó y diseñó este frontis. En 1985, este mismo frontis se cayó y tuvieron que reconstruirlo para que después, en 2010, tras otro terremoto, se volviese a caer y se volviese a construir nuevamente, renaciendo como el ave fénix. Durante las excavaciones para la reconstrucción de la iglesia en el año 2010, se encontraron restos de huesos humanos que fueron analizados por la PDI. ¿De quiénes eran? De antiguos los curas párrocos que eran enterrados en este lugar. Otro dato, durante la reconstrucción del año 2010, el campanario de la iglesia fue construido un metro y medio más alto, permitiéndole ser el edificio más alto de toda la plaza de armas de santacruz. Esta estructura arquitectónica a mucha gente le llama la torta Orfeón, pero su verdadero nombre es Odeón. Odeón viene del latín Odeum, que significa literalmente construcción hecha para competiciones de canto. Este Odeón que vemos aquí ha sido utilizado para la presentación de bandas musicales y últimamente lo ocupa gente aficionada al breakdance y al K-Pop. No sé ningún paso del K-Pop, que alguien me ayude, por favor, que alguien me ayude, por favor. Este ícono ha estado aquí por mucho tiempo, pero antes no estaba ubicado aquí, sino que allá atrás, donde se ve la pileta de Santa Cruz. Antes era de una estructura muy parecida al Odeón que está en Curicó, de fierro forjado y con una altura de dos pisos, en donde el presidente Pedro Aguirre Cerda, en la década del 40, dio un discurso desde la parte superior. El Carillón de la Comuna fue diseñado e instalado por don Carlos Cardún Padre, quien además de ser alcalde de la comuna, fue un gran lector, publicó dos libros de poesías y además fue un destacado pintor y también padre de don Carlos Cardún. Fue instalado en el año 1970 y cuenta con su mecanismo a la vista. Además, ha sido utilizado como centro de información turística y de pequeño kiosco de artesanías. Cuenta la leyenda de que en algún momento de la historia este Carillón fue pintado de rojo colonial, pero a la gente del centro no le gustó, entonces ejerció presiones para volver a su color tradicional. ¿Cuál era? Éste, el blanco. Nicolás Palacios fue un médico y escritor que nació en Santa Cruz en el año 1854. A sus 14 años se fue a estudiar al Instituto Nacional y luego estudió medicina. Pero no tan solo era médico, también fue escritor y le gustaba mucho la pintura, la escultura y la creación literaria. A sus 36 años sirve como cirujano en los cazadores del desierto, participando en las batallas de Tacna, Chorrillos y Miraflores, entrando junto a las victoriosas tropas chilenas a la ciudad de Lima. Más adelante, en la historia se traslada al norte a trabajar como médico a las saliteras, en donde visibiliza la problemática de los abusos de los trabajadores del salido. Ya más tarde viajaría a Europa, en donde redacta ciertos escritos en defensa del pueblo chileno, lo cual sería el comienzo de su polémica obra raza chilena, en la cual ha generado controversias que por un lado lo asocian a una ideología racista, en donde afirma que la raza mestiza entre españoles, godos y araucanos poseen cierta superioridad ante otros pueblos. También se dice que se ganó el desprecio de la oligarquía terrateniente al reivindicar al hombre del pueblo. Para algunos es una obra racista y para otros una pieza inspiradora para la revaloración de la clase mestiza popular de la época. Esta obra del escultor Fernando Tabuy data del año 1926 y originalmente estaba ubicada en el Cerro Santa Lucía. Posteriormente fue trasladada a las calles Alameda con General Velázquez y finalmente se traslada aquí a Santa Cruz frente a la ilustre Municipalidad de la Comuna. Y otra cosa más, todavía existe una réplica de esta escultura en el Cerro Santa Lucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!